Su Excelencia, Monseñor Enrique Benavent Vidal, Arzobispo de Valencia. Al recibir la triste noticia del padecimiento de Monseñor Vicente Juan Segura, obispo auxiliar y mérito de esa Iglesia particular, el Santo Padre decía hacer ligar su sentido písame a todos los miembros de la Arzidiócesis de Valencia, así como también a los familiares y amigos del defunto y a cuantos participan en el rito exequial. Asimismo, recordando a este pastor, que se entregó al servicio de Dios y de la Iglesia, serviendo a la sede apostólica como oficial de la Secretaría de Estado y luego como obispo de Ibiza, el Papa Francisco ofrece sufragios por el eterno descanso de su alma y a la vez que lo encomienda a la protección de Nuestra Señora de los Desamparados, imparte con afecto a cuantos lloran tan sensible pérdida la confortadora bendición apostólica como signo de fe y esperanza cristiana en el Señor resucitado. Reciba también las seguridades de mi cercanía en estos momentos de dolor y un recuerdo especial en mi plegaria por el eterno descanso de este pastor de la Iglesia, firmado por el Cardinal Pietro Parolin, Secretario de Estado. Y también su Excelencia, el Substituto Edgar Peñapara, también quiere hacer ligar al arce de Dios ese es su písame. Excelencia, Monseñor Enrique, me uno de todo corazón a los sentimientos del Santo Padre del Cardinal Secretario de Estado, haciéndole presente también en nombre de Monseñor Asesor, oficiales y demás personal de esta Secretaría de Estado, el afecto en esta dolorosa circunstancia, así como perviente oraciones para que el Señor acoja su alma en el seno de paz y de gloria, predispuesto para los bienaventurados. Firma Edgar Peñapara, Substituto. También quiero añadir también en mi nombre, en el nombre de toda la Nunciadora Apostólica, también nuestras condenancias, el seguro de nuestras oraciones. Yo y Monseñor Vicente, éramos contemporáneos en la Pontificia Academia Eclesiástica y durante muchos años, seis o más, juntos trabajábamos en la Secretaría de Estado. Entonces, también, para nosotros, sus amigos y compañeros, nuestras oraciones, que el Señor lo acoja en la vida eterna. Amén.